Camuflar Camuflar Este hotel, dedicado al denominado Gran Turismo, ha cambiado la fisonomía de la calle del Puente de Obando, con la edificación de esta suerte de lobby, el lugar de entrada y recepción para los visitantes, que pueden pagar de 4.500 hasta 12.000 pesos por noche. Así, la casa ubicada con el número 610 de la calle Dos Oriente, que hasta antes del siglo XIX era conocida simplemente como la calle de Obando. Por vivir ahí, Agustín de Obando y Ledesma, un español que constituyó una de las familias más importantes en la Puebla de Los Ángeles, ha perdido totalmente sus características arquitectónicas, pese a que forma parte del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, con el número 21140010159 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sobre los permisos de construcción realizados por el Hotel Cartesiano, sobre el inmueble identificado con el número 21140010159 del Catálogo de Lina, el delegado en Puebla, Víctor Hugo Valencia Valera, fue claro que estos no fueron otorgados por él, sino durante la anterior acción, encabezada por José Francisco Ortiz Pedraza. Este último estuvo al frente del Centro INA de Puebla durante cuatro años. De inicio, el titular del INA en Puebla dijo no ubicar el hotel sobre el cual le cuestiona esta reportera. Tras unos minutos, señaló que esa fue una obra que se encontró ratificada. No la ubico, déjame checar, pero si es lo que pienso, esta fue una obra que me encontré ratificada. Tienes razón en lo que dices, pero no me tocó a mí estar ahí, aprobarla, expuso durante breve entrevista. Para el investigador y académico, el arquitecto Sergio de la Luz Vergara Verdejo, gerente del Centro Histórico, dijo que el proyecto fue revisado tanto por esta instancia del Ayuntamiento de Puebla como por el Centro INA. Incluso, dijo que fue la gerencia la que le bajó un nivel a la esquina del hotel, ya que revisaron la composición del premio que incluía edificaciones que abarcaban los siglos XVII, XVIII y XIX. Se llegó al acuerdo que los restos y las estructuras antiguas se consolidaran y se integraran, dijo durante una entrevista por separado. Para el funcionario municipal, el único concepto que para la gerencia del Centro Histórico causaba algún tipo de cuestionamiento hacia el Hotel Cartesiano era el vestíbulo de la esquina. Por tanto, afirmó que esta oficina, la que planteó la propuesta del camuflaje, planteamos que se ponga un macetón para que se pongan plantas y se rompa la dinámica del vidrio y se minimice la parte de la perspectiva hacia el centro. Agregó que en estos dos meses que crezca la enredadera, se minimizará esta perspectiva y se quitará este elemento de modernidad. Al respecto, el investigador y académico Francisco Vélez Pliego dijo que el impacto al paisaje urbano del Hotel Cartesiano tiene que ver con las políticas públicas establecidas por lo menos en las últimas tres administraciones estatales que han diseñado una estrategia de modificación de las condiciones normativas a partir de las cuales se gestiona la zona de monumentos. Estas estrategias, dijo, han involucrado la modificación de densidades de construcción y de poblamiento del centro histórico, el cual hace 30 años fue incluido en la lista del patrimonio cultural de la UNESCO. Ese discurso, continuó también Vélez Pliego durante una entrevista, está ligado a la estrategia de reivindicificación del primer cuadro de la ciudad, el cual apuesta por una acción inmobiliaria más que por el repoblamiento, es decir, de ocupación vecinal. En el caso del Hotel Cartesiano, Vélez Pliego consideró que habría que revisar las condiciones en las cuales se dio la fusión de predios que ahora abarca el frente de la manzana que va de la avenida Juan de Palafox a la calle Tres Oriente. Tuvo que haber un conjunto de procesos jurídicos y administrativos que hicieron viable la construcción del inmueble, del patio intervenido que forma parte de la estructura original y de la construcción que ha roto con lo tradicional, dijo en referencia a la fachada. Afirmó que el paisaje urbano ha sido alterado y que es una falacia pensar que el paisaje se aprecia desde la acera de enfrente del inmueble, ya que esa es una idea de la visual que han venido ciertos arquitectos que están vinculados, que fueron funcionarios o pasaron por puestos públicos, que se retiraron y se convirtieron en consultores para promover desde afuera las modificaciones normativas y jurídicas para ser viables sus propios negocios.